Un total de 15 homicidios violentos se registraron en Michoacán durante la semana que termina este domingo. Entre estos, se encuentra el de cuatro mujeres, una de ellas activista y defensora de los bosques en la meseta Purépecha. La violencia contra las mujeres inició en Erongarícuaro. Rafaela, de 52 años, fue ultimada a golpes y abandonaron su cuerpo atrás de un motel. El miércoles en la mañana, sobre la carretera Zitácuaro-Benito Juárez, fue asesinado un comandante de la policía estatal. El mismo miércoles, en las primeras horas, a la orilla de la carretera Carapan-Playa Azul, a la altura del kilómetro 17 en la comunidad de Santa Cruz-Tanaco, fue encontrado el cuerpo de la activista defensora de los bosques, María Guadalupe Campanur, de 32 años de edad. La joven mujer murió estrangulada. Por otra parte, la noche del jueves, cuando una familia circulaba sobre la autopista siglo XXI, un menor de edad murió durante un intento de asalto. En Tepalcatepec, el viernes, las autoridades, con el apoyo de los habitantes de la comunidad de La Bocanda, descubrieron una fosa clandestina donde estaban los cadáveres de dos mujeres, hasta el momento no identificadas. La mañana del viernes, un sujeto fue asesinado y arrollado por un vehículo en las calles del fraccionamiento Metrópolis, en el municipio de Tarímbaro. La tarde del mismo viernes, en la colonia Eréndira, de la capital del estado, el empleado de una refaccionaria fue asesinado detrás de su mostrador, a manos de un sujeto que llegó a bordo de un carro con logos de taxi. En Zamora también fue ultimado un hombre a quien sus verdugos le arrancaron la piel. Esta cadena de homicidios en Michoacán terminó con seis hombres desmembrados, uno en Yurécuaro y cinco en Mújica. Miguel García Tinoco, Notivideo.